Hola amantes de Fortnite, salieron las nuevas misiones acá de Chakra de Fuego, del mini pase Elementos Voy a hacer la misión Destruye Objetos o Estructuras en un Santorio Elemental Ahí en mapa tienen los 8 marcados, aquí mi cámara tapa uno, pero está en el Monte Olimpo Y yo caí cerca del de fuego, el que está ahí Así que nos vamos a disponer a romper estructuras para hacer la misión No creo que sea difícil, llevamos dos Cuatro Y cinco, ya tengo la primera misión hecha, ahí se las dejo y se las muestro ¡Listo! dice ahí, Destruye Objetos o Estructuras en un Santorio Elemental Chicos, espero que este contenido les sirva, si es así recuerden dejar su like y suscribirse ¡Bye, bye!